La intensa movilización policiaca se registra en el Parque México de la Colonia Condesa tras una balacera en la que resultaron heridos Ismael Figueroa, líder del Sindicato de los bomberos, y otros dos de sus compañeros. Figueroa y los bomberos se encontraban en un restaurante de comida libanesa en la Avenida México e Iztaccíhuatl cuando fueron víctimas de la agresión. Lee también, video, bombero asesinado grabó video acusando a Ismael Figueroa de cualquier agresión. Primero reportes señalan que hay una persona detenida que sería una ex policía federal, y quien al momento de la agresión vestía sudadera gris y gorra color negro. Tras la balacera los tres bomberos fueron llevados al Hospital Mosel, donde Ismael Figueroa ya se encuentra en quirófano con lesiones graves. A través de redes sociales, usuarios indican que el ataque fue directo, y no se trataría de un asalto. Horas antes del ataque, Figueroa se reunió con el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, donde reconoció el servicio de los bomberos con un bono de transición, según informó el propio el líder sindical en su cuenta de Twitter.